No temo a la muerte, no temo a la vida, no temo a los cuerpos de la policía No temo a las curvas, no temo a las rentas, no temo a tu padre aunque tengas confeta No temo al juez número uno, la verdad es que no temo a ninguno No temo a las ruinas, no temo al dolor, para eso siempre llevo aspirinas Cosas de la vida, Cosas de la vida Corazón está entre mis piernas cada vez, late más fuerte en mi pecho Saludo al mundo entero, aquí estamos en la Alameda pasándolo genial Seguindo, seguindo Vamos a saber ahora un paseo de la Alameda muy típico Donde los chicos con bici, las botellonas y todo tipo de especímenes Los vamos a encontrar aquí en la Alameda No olvidéis, es directo Queremos aquí a dos chicos que vamos a cogerlo así de improviso, sabe, en plan incógnito Porque vamos de incógnito, no nos pueden descubrir Ven por aquí Esta chica no se lo espera pero vamos a darle una sorpresa Vení, vení, vení Oye, perdona No te lo esperaba, es una sorpresa, ¿verdad? Es la que he ido sorprendida Pues mira para acá No te lo esperaba, una cámara Una pregunta que la Alameda está ¿Eres de aquí? No, soy de Cuenca Ah, eres de Cuenca, bonito Cuenca, eh Saludos a toda la gente de Cuenca Vamos a saludar a toda la gente de Cuenca Pero mujer, no, ve que cabrón No, te acabo Muchos, tal, tal, tal Cosas de la queda ¿Qué es lo que lo ves? Una canalla Una canalla ¿Cuál canalla? Ah, por cierto, eso, nos vamos a la canalla, eh Así que corta, nos vamos a tomar unos chupitos Desde todos los veis Hace mucho tiempo que se acabó Pero es que hay cosas que nunca se olvidan Por mucho tiempo que pase 1582, el sol no se ponía en nuestro imperio Me gusta mucho esa frase Con los austrias y con los borbones Perdimos nuestras posesiones Esto tiene que cambiar Nuestros nietos se merecen Que la historia se repita varias veces Mira como gana la selección España está aplastando a Yugoslavia Por veinte puntos arriba Cambia el rumbo de la evasión De Cuba van directos a Canarias Y ya no van a Florida Los marconas están de bajas plantas Ha vencido la tortilla de patatas En Las Vegas no hay blackjack Solo se juega al finquillo Y la moda es rojo y amarillo Seremos de nuevo un imperio 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 Gracias.